Mayo 25. Lo que pide el Señor. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Artísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6, 6 al 8. Lectura adicional recomendada. 1 Samuel 15, 13 al 35. Cuando las personas litigan entre sí, hasta la mejor de las causas es susceptible de ser oscurecida por argumentos útiles y engañosos. Pero, tal como sugiere el profeta aquí, los hombres pierden el tiempo aduciendo excusas cuando Dios los cita a juicio. El profeta también muestra lo arraigada que está la hipocresía en los corazones de las personas, dado que siempre intentarán engañarse a sí mismas y a Dios. 2. ¿Por qué las personas demostradamente culpables son incapaces de acudir arrepentidas a Dios de inmediato y de la forma adecuada y en lugar de eso se buscan excusas enrevesadas? 3. No es porque alberguen dudas acerca de lo que es correcto, a menos que se engañen a sí mismas deliberadamente, sino porque se acogen deliberadamente a los subterfugios del error. Esto nos muestra que las personas se extravían deliberadamente cuando no se arrepienten como debieran y no se presentan ante Dios con un corazón verdaderamente íntegro. También es cierto que el mundo entero, que sigue en sus supersticiones, carece de excusas, porque, si examinamos con detenimiento las intenciones de los seres humanos, llegaremos a la conclusión de que se afanan en buscar diversas supersticiones porque no están dispuestos a presentarse ante Dios sin un velo de engaño e hipocresía. 4. En vista de que esto es así, todos los que desean apaciguar a Dios con sus propias ceremonias y otras furuserías carecen de pretexto alguno para eludir el juicio. Dios ha estipulado clara y explícitamente lo que nos pide, pero los impíos desean pasarlo por acto. De ahí que su error sea deliberado en todo momento. Debemos advertir tal cosa en las palabras del profeta. Meditación Es mucho más fácil entregar a Dios cualquier cosa antes que un corazón quebrantado y una vida recta. Los sacrificios se obtienen con facilidad, pero no pueden servir de sustitución de lo que Dios nos pide realmente. ¿Nos estamos esforzando por medio de la gracia en vivir de forma justa, en amar misericordiosamente y en humillarnos ante Dios? Mayo 25 ¿Qué podría motivarte más al encarar tus flaquezas que estas palabras, mi poder se perfecciona en la debilidad? No sé tú, pero a mí no me gusta ser débil. No disfruto mis flaquezas físicas o espirituales. Me gusta ser fuerte y capaz. No me gusta sentir que no doy la talla. No me gusta estar confundido o desprevenido. No me gusta sentirme no apto para la tarea frente a mí. No me gusta ser la persona que detiene un proyecto o que atrasa a otros. No me gusta cuando se supone que debería saber cosas que no sé. No me gusta mirar al pasado con remolimiento, deseando haber sido más fuerte y poderoso. No me gusta encarar el fracaso. No me gusta decepcionar a otros. Quiero tener un historial que me haga sentir orgulloso. Mi debilidad no me hace sentir así. Supongo que lo que quiero decir es que no me gusta ser o enfrentar lo que en verdad son. Mis sospechas son que eres muy parecido a mí. Todos soñamos con ser independientes, fuertes y capaces. Todos anhelamos conocimiento y sabiduría. Todos queremos justicia propia. Pero el hecho es que no solo no fuimos creados para ser independientes, sino que el pecado nos ha dejado aún más necesitados y débiles. Los teólogos llaman a esto depravación total. No quiere decir que somos tan malos como pudiéramos serlo, sino que el pecado ha hecho su obra cruel en cada aspecto de nuestra persona. Por eso la fuerza independiente es un delirio. Esto significa que tus flaquezas no son el gran peligro que tú crees que son. Al contrario, el gran peligro es tu delirio de fuerza, ya que si piensas que eres fuerte, no buscarás la ayuda que necesitas de aquel que es la fuente de toda fuerza. Es por eso que Pablo dice, Verás, estar consciente de tu debilidad es una bendición de Dios. Si entiendes esto, quiere decir que en su gracia Dios te ha liberado de la esclavitud a pensar que puedes ver lo que fuiste llamado a ser. Entonces, ahora eres libre para buscar la verdadera fuerza que necesitas, la cual solo puedes ser encontrada en las manos tiernas y capaces de tu Dios. La evaluación delirante de tu fuerza propia te priva de ir al lugar donde se encuentra la fuerza real. Es solo cuando aceptas tus flaquezas que puedes encontrar la fuerza verdadera. La gracia expone cuán profunda es tu necesidad, y luego te toma de la mano hasta llevarte a la fuerza duradera. Así es que puedes gloriarte en lo que mucha gente teme, ya que has sido y estás siendo salvado por la gracia. Para profundizar y ser alentado, Jeremías 9, 23 al 24.